Así es Siendo trailero en Car Parking Multiplayer Parte 2 Y si amigos me decidí a hacer una parte 2 Sobre este video porque Porque la verdad La parte 1 disfrute mucho grabarla Y disfrute mucho editarla Simplemente para mi la parte 1 Es mi video favorito de mi canal De mi parte de su parte no se cual Sea su video favorito pero de mi parte El siendo trailero parte 1 es mi video favorito Pero si ustedes vieron Ese video pues Recuerdan que todavía no salia Esta actualización sobre Ser trailero y la verga me entienden Entonces ahora que salio La actualización en la que ya podemos Pues trabajar de trailero Pues me decidí hacer una parte 2 Literalmente por eso Porque ya puedo hacer trailero mejor Porque ya no voy a tener tantas complicaciones como en la parte 1 Y porque simplemente Quiero hacer la parte 2 del video que mas me gusto Grabar y que mas me gusto que esta en mi canal Y pues creo que ya es todo sobre La intro Asi que si Sin nada mas que decir amigos Empecemos con el video de este año De este mes O tal vez de esta semana No se cuando putas Voy a volver a subir video Ya Pero antes de empezar con el video Les tengo que enseñar El protagonista De este video Que es este camion Que sinceramente Es uno de mis favoritos Creo que cuesta Mil monedas No Cien monedas No recuerdo cuantas monedas cuesta Pero esta super bien Ahí lo tengo con la bandera de mexico Literalmente esta super stock Osea no trae nada Solamente tiene la calca Del club del tax Ahí la pueden ver Es lo unico que trae Sinceramente Es mi camion favorito Se maneja bien Se hace todo bien Entonces Este se va a hacer Este va a ser El protagonista Pues bueno amigos Ya llegamos aquí Por la carga Y obviamente Baje gráficos Para evitar temas de lag Y pues si Tengo un gran Story time Por contarles Que me paso hace Como un mes Un poco menos Y verga Creo que esta cabrón Esta interesante Ok yo tengo el calculado Esto bien mamalón Bien Yo tengo bien calculado Vamos a meter de acá Fondo a la verga Hoy 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 Y pues obviamente Voy a grabar Voy a manejar En primera persona Porque se me hace Un poquito más fácil Cuando soy trailer Porque lo calculo mejor Watchen Tendos Hasta donde lo tengo Que llevar Madres Esta bien puto Lejos Ok ya vamos a meterle Fondo Y si se me voltea El camión Soy puto Fondo 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 Lo único que no me gusta De este trailer Es que ven tantito Lo muevo Y ve como se mueve La caja Vean 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 Esto me puede complicar Me puede complicar Y puede que Que muera Es increíble Porque yo una vez Les voy a contar Un story time Si wey De hecho Les voy a contar Un story time A la verga A la verga Les voy a contar Un story time Hablando de De muerte Pues yo hace Unos cuantos años Estaba manejando Justamente por esta carretera O no me acuerdo Que carretera era Pero era una de estas Pues si yo iba manejando Yo iba aquí Con una chela A unos botes Encima Y saben que dije Dije Me vale verga Me voy a poner hasta el culo En el trabajo Así dije Así dije Me voy a poner hasta el culo En el trabajo Así como Así wey Manejando Me paré en un Oxxo Acá en un Oxxo Un Seven No se que mamada eran Y me compré Acá unos botes Acá de modelo Acá unas vines Acá algo chulo Ya sabrán ustedes Y empecé a tomar Era Ay 10 mil barotes Gracias Eran aproximadamente Las 12 de la noche No No tanto Eran como las 10 9 de la noche Porque Pues no se wey Y pues yo andaba acá Manejando bien tendido Y pues si wey Iba manejando Iba pisteando Hasta que de repente Ya se me subió Yo ya manejaba así Quería ir recto Y ya me iba así Y al momento De querer hacer este movimiento Para enderezarme Me iba así La verga La verga Así Justamente así Si Fall Guys Tuvieran Che de voz Algo más o menos así Obviamente Eso fue un ejemplo Ya todo bien En ese momento Yo andaba borracho Wey Pero ahorita que estoy Sobre wey Pues ya saben Al 100 Pero yo estaba borracho Entonces que pasa Si estás borracho Haces los movimientos Más bruscos Entonces yo quería hacer Un movimiento así leve Lo hacía así wey ¿Me entienden? Entonces Está cabrón ese pedo wey Pues si Yo iba manejando Y se me atravesó Así como un espíritu Un espíritu wey O un perro wey Un ángel wey Algo se me atravesó wey Un ángel creo que era wey No se Era algo blanco wey Así mamalón wey Yo lo vi exactamente Así wey Lo vi al momento De que ir dos que ahora Pues hice ese movimiento Wey Después el otro Ay 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 Algo así wey Algo exactamente así wey ¿Y qué pasó? Un accidente Sí amigos Como vieron Pues se me volteó el camión Di como 150 vueltas En el cielo Y 250 en el piso ¿Me entienden? Entonces pues prácticamente El camión fue perdida total De hecho fue el anterior El anterior camión De la parte 1 Pues sí amigos Pero se estuvo bien Cabrón el accidente wey Pues sí Lamentablemente pues Perdí la vida wey Sí wey Perdí la vida Perdí la vida Y ustedes se preguntarán ¿Y qué haces aquí pendejo? ¿Por qué estás aquí grabando esto? Pues porque ahí les va Ahí les va Esta historia está chula wey Yo se las recomiendo Que la escuchen al cine wey Y no es falsa No es falsa Esto es 100% real wey Se me atravesó un ángel Di 150 en el cielo Y 150 vueltas en el piso 100% real No fake wey Todo esto es real wey Vi un túnel blanco wey Acá ven mamalón wey Y pues ¿Qué hice? Pues fue caminar hacia el túnel Porque sentía paz Acá chulo Pero de repente Sentí que algo me jaló wey De huevos Así de huevos wey Se los juro por 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 no sé Que choque wey Ahorita en estos momentos Voy a chocar si esta historia Es falsa wey ¡No mames no! Algo me jaló acá De la espalda wey Y dije ¿Qué pedo no? Yo volteé a ver acá Así que Ah un compa acá El que me quiso hacer Un arrimón acá chulo ¿No? Porque pues cuando me hacen Un arrimón Solo abro las nalgas Las abro wey Pues me gusta Amigo ¿Petece dieta? Pero lo que ustedes no saben wey Es de que al momento De que me jaló Vi a un ángel wey Llegar un pinche ángel Acá de mi mamalón Me echó la chingada wey Y le di un vergazo wey Que no mames Hasta a mi Hasta a mi me dolió wey Con eso les llevo todo Y al ángel wey Me cargó wey Y me llevó hacia el cielo wey Pero lo que no sabe Es que al momento Que íbamos por el túnel Subiendo las escaleras ¡Pum! Me le caí wey Me le caí wey Así literalmente Me le caí Íbamos subiendo las escaleras Y de repente dijo ¡Chingue tu madre! Y yo dije ¿Qué pedo no? Le dije ¿Qué pasó hermano? Y ya resultó Que estaba cayendo Una caída libre De un millón De trescientos treinta y cuatro mil Trescientos treinta y cuatro mil Trescientos cuarenta y cinco pies Hacia Hacia el Hacia abajo Así literalmente Sin paracaídas Paracaídas Dije ¡Chinga tu madre wey! Así literalmente Dije ¡Chinga tu madre wey! Y pues caí wey Al momento De que iba cayendo en el piso wey Caí así ¡Pum! Así wey Literalmente choqué con el piso Acá mamalón wey ¿Y qué pasó? Desperté wey Estaba en el hospital wey Estaba en el hospital Dije Dije ¿Qué verga? Pues sí wey Así simplemente Esa fue la historia De cuando morí wey Y reviví wey Porque me le caía al ángel wey Entonces esa es mi historia wey Bueno, story time Para iniciar este viaje En mi camión wey Acá al cien wey Y pues si quieren hacer una parada Pues estamos a punto De llegar aquí a una tienda wey Así que Yo voy acá a poner a comprar Unas Pitoburgers Y pues ahí si quieren Pues ahí me avisan No, esas las discuto Sin pedos Fueron 15 años De una amiga mía Eran los 15 años De una amiga mía Y aquí en México Cuando cumple una niña 15 años Una mujer 15 años Pues Se les hace una gran fiesta wey En un salón acá Chingón wey Hacen bailes ¿Me entienden? O sea es como un Bueno Está padre acá Pues esta ocasión Yo fui invitado Por esa niña Que es de mi salón Nuevamente es mi amiga Pues a su fiesta Invitó a varios de mis amigos A muchos varios de mi salón De otro salón Y pues me la pasé a gusto Obviamente estábamos tomando Acá el color Así ya bien 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 Estábamos tomando Viendo los bailes Estábamos cotorreando A lo que sea Una fiesta wey A disfrutarlo wey ¿No? Esta vez estaba tomando Con varios amigos Estaba Pues estaba tomando chido Wey la verdad Estaba tomando bien Estaba tomando mucho Hasta que de repente Pues ya se me subió Obviamente pues me puse Un poquito borracho Ambientado ¿No? Y pues Ustedes ¿Cómo les va en el amor? ¿A ustedes ¿Cómo les va en el amor? ¿Les va bien? Pues a mí Lo bueno Que pues la verdad Nunca me ha ido mal En el amor Ay, ay, ay Ay, ay Nunca, nunca En mi vida Me ha ido mal en el amor La verdad Siempre he tenido Así como que Nunca he sido Como los ¿Me entienden? Nunca he sido El feo de mi salón Nunca lo he sido La verdad Entonces Entonces creo que Estoy en un rango Bien de Sobre mi cara Hermoso rostro ¿Me entienden? Yo tengo Actualmente una novia Pero En la fiesta No tenía novia ¿Me entienden? O sea Si tenía novia Cuando estaba en la fiesta Pero pues En ese momento Como que Olvidé a mi novia Esto Más fácil 5 anuncios Puta madre ¿Qué crees? ¿Qué cojo cabrón? De tus putos comentarios Pendejos ¿O qué? Pinche mocoso Oye Voy a grabar Voy a grabar Eso literal Como punto Y lo voy a poner Cada vez Me voy a contar algo Y esto sí Esto sí queda entre nosotros No quiero que se lo cuenten A nadie Lo que digo aquí Se va a quedar aquí En este camión Y de aquí No va a salir Pues bien Yo tengo a mi actual novia Y a un cuerno Aquí en México Un cuerno Es como La otra novia Tienes varias novias ¿Me entiendes? Pero eso aquí en México Existe mucho El acuernudo Eso quiere decir Que tu novia Te es infiel Pero esta vez Mi novia Es la acuernuda Y ustedes se preguntarán ¿Por qué? Pues bueno Es que es muy largo Esto No sé cuánto Va a durar Este video Pero está interesante ¿Cómo empezaré? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo empiezo esto? Tuve Mi ex novia Estuvimos con ella Después Pues me separé de ella Y anduve con la que ando actualmente Pero Nunca me separé Al 100% De mi ex novia ¿Me entiendes? O sea como que Me seguía tirando los perros Y tenía mi novia Y así Entonces llegó el momento En el que Mi ex novia Me vio con mi novia Y se enojó Obviamente me mandó a la verga Me dijo Ah eso que Yo le estoy echando ganas Y obviamente ¿Me entiendes? Y le gustó tanto Aquella morra Que A mí también me gusta A ver si me gusta También mucho Que yo le dije así De huevos Y tengo las capturas Pero obviamente No se las voy a poner Por curiosidad Pero bueno El chiste que le dije Ah O sea El chiste es de que Ya estábamos como Despidiéndonos Pero ella ya estaba como ¿Cómo les diría? Como que arrepentida ¿Me entienden? Ah Estaba como medio arrepentida Como que Ah para que Lo mandé a la verga Así ¿no? Entonces seguimos hablando Normal como si nada El chiste es de que Le dije Bueno Gracias por todo Y cuando quieres Cuando quieras Que sea tu cuerno Avísame Algo así le dije Huey Obviamente Tengo las capturas Y obviamente Ya mi cuerno Ya les expliqué Que significa el cuerno ¿Me entienden? Ok El chiste El chiste es lo que Ella puso Ja 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 Si Algo así puso Algo así puso Pero el chiste Es de que me dijo Que si Yo le dije ¿Segura? Y empezamos a platicar Sobre eso Y le dije Y llegamos A la conclusión Llegamos a la hermosa Conclusión De que yo voy a tener Mi novia Y ella va a seguir Conmigo Y de que ella Va a tener su novio Y yo voy a seguir Con ella Así estamos Ay verga Dime que sigo De la gasolinera Uy no llego A la gasolinera Uy voy a tener que Recargarlo Bueno voy a tener que Comprarlo Pero bueno Así es lo que llego Y si Así quedamos Ella puede tener su novio Y yo no me voy a poner celoso Y yo puedo tener mi novia Y ella no se puede Poner celosa Obviamente Y pues así quedamos La verdad es algo Súper chingón Ya comentando ese contexto Pues en la fiesta Pues estaba presente Esa exnovia Que pues le digo Que es mi cuerno ¿Me entienden? Y obviamente Ya éramos cuerno Y pues ¿Qué pasó? Yo ya me quedaba Medio ambientado Y de repente Hubo un momento En el que estaba Con mis amigos Discutiendo sobre algo La verdad no me acuerdo que Y la Volte a verla Y su amiga se fue O sea como que se fue Como a Por No sé qué mamada Se fue con su mamá No sé No creo que mierda Fue a hacer wey Pero el chiste es de que Me dejó a aquella chica Mi exnovia sola Y yo ¿Qué hice? Aproveché el bug Y me la acerqué Empecé a platicar con ella Su amiga ya no se nos acercó Y yo me quedé hablando Con ella Solamente ella Y yo ¿Qué pasó? Pues estábamos en el salón Wey En el salón de fiestas Ay 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 Y pues ¿Qué le dije? Vamos a salir Salimos Y pues Demasiado bien eh Lo que habrá pasado Y ahora si viene Lo bueno Que es como que Ay eres un hijo de perra Del taxi Ah la fiesta Acabó a las 12 El papá de Diego Fue el que me llevó A mi casa A mi casa Entre comillas Uy creo que si llega La gas ¿No? No no llego Ni de pendejo Pero bueno El chiste es de que Ya acabó la fiesta Se fue esa chica Obviamente pues Nos fuimos todos Porque se acabó Literalmente apagaron todo Verga a ver si no me volteo aquí No va a ser volteando Se voltea Entonces pues ya Nos fuimos ¿No? Ya ya todo bien Todo bien Y al momento Que íbamos para arriba Casi a punto de llegar A la zona Donde me iba a dejar El papá de aquel chico De Diego Pues le dije a Diego Wey Quiero ir a ver a mi ruca Wey Quiero ir a ver a mi novia Wey Eran las 12 Wey Y mi novia 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 real Obviamente Pues tenía una fiesta En su casa La cual ya me había invitado Desde hace tiempo Ah está muy lejos Wey Si voy a tener que recargar Bueno Está ¿Qué dije? Bueno el chiste Que me había invitado A una fiesta wey Que yo le dije Que no iba a ir Porque tenía la fiesta Justo en la que estaba yo Pero ya estaba Medio borracho wey Estaba ambientado Y dije pues Me vale verga Voy a ir a verla wey A su fiesta Voy a estar con ella Un rato en su fiesta Entonces Diego Le dije a Diego Wey Me da pena decirle A tu papá Pero dile que me deje En el Oxxo De por ahí De su casa Porque por ahí Vive mi novia Y me dijo Ah bueno Ya le dejo a su papá Ya todo bien Me llevaron Ahí wey Yo Estaba recién Besado Recién Arrimado Mi pito A su pan Y de ahí Fui a casa De mi novia original Imagínense Que hijo de puta Soy wey Neta Que mierda soy Wey Me arrepiento Wey No no me arrepiento El chido estuvo rico Pero obviamente ya Vi a mi novio Estaba medio pedo Y de ahí No recuerdo nada Solo recuerdo Que solamente Me estaba dando De tomar El chido El hermano De mi novia Y ya no recuerdo nada Obviamente Si recuerdo Dos que tres cositas Pero estaba con mi novia Y tengo varias fotos Que no se en que momento Las tomé Ni en que momento Las tomo Pero pues si Amigos Simplemente Esa fue la historia Le puse Los cuernos A mi novia En una fiesta Con su cuerno Literalmente Con la que le pongo Los cuernos Y de ahí fui A casa De mi novia Imagínense Que mierda soy Pero pues bueno Soy adolescente Tengo que disfrutar Mi vida Tengo que ponerle Dos pernos Tengo que coger Con quien sea Entonces estuvo Estuvo muy bien Estuvo muy bien Verga Está muy lejos Wey Y pues si Simplemente Esas fueron Las dos historias Bueno Como sea Esas fueron Las dos historias Y lamentablemente Porque el video Ya se hizo demasiado Largo Tengo que Terminarlo Aquí amigos Que les pareció La parte dos Estuvo una Peor que la parte uno Si pero pues Igual se disfruto No Y Demasiado bien Wey La verdad Si demasiado bien Esto Aquí tenemos El protagonista Le Protagonista Le metimos Bastante kilometraje Pero nos llevó Demasiado bien Y pues listo Creo que voy a acabar El video aquí Si les gusto Dejen su like Si no les gusto Pues también Y recuerden Que pueden suscribirse A Dejar sus comentarios Y comentar Lo más importante Suscríbanse Y dejen su like Y comenten Ya 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 De ya No se cuando vuelva A subir un video Pero voy a intentar Subirlos seguidos Como antes Y recuerden Que Ya no se que decir Wey Simplemente Nos vemos en el próximo video El próximo mes Año O día No se cuando vuelva A subir un video Y recuerden El SIDA SIDA Woo